¿Quieres aprender a realizar los ataques y combos que Incineroar puede llegar a hacer? ¿Quieres hacer sentir a tus contrincantes como si tuvieses 7 vidas? Pues quédate a ver este vídeo además de suscribirte, activar la campanita y recuerda que puedes convertirte en miembro en un verdadero pro es más y conseguir numerosas ventajas. Y ahora sí que sí, comenzamos. ¡Hola a todos! Aquí IntenComedy y bienvenidos a cómo usar a Incineroar en Super Smash Bros. Ultimate. ¿Qué podemos decir de esta bola de pelo en llamas? Pues que aprovechando que Pyra y Mithra ya se han desvelado como personajes, como luchadores del Fighter Pass podemos comparar a Incineroar como si fuera una especie de Pyra Gatuna o más bien al revés, como si Pyra fuese una especie de Incineroar. ¿Por qué? Pues porque en cuanto a movimiento, como veis, más o menos cumplen los dos la misma velocidad son bastante lentos y de movimiento tanto de ataque como en sus esmases son bastante lentitos. Eso sí, tienen bastante fuerza, por no decir mucha y por ende, aunque no vayan a pegar ni a hacer combos impresionantes de muchos golpes sus golpes son muy contundentes y desgastan muy rápido. Eso sí, al menos hay que decir que en cuanto a salto, pues es mediano lo cual no está nada mal y es mejor que el de Pyra. Y ya yéndonos a los ataques, pues en cuanto al dash attack te mete un rodillazo que te quita 15, está muy bien y en cuanto a lag, pues le da un poquito de lag, ¿vale? Pero es bastante fuerte, de hecho es un ataque que al 100% te puede matar bastante rápido y esto viene muy bien porque es un ataque bastante rápido y que se puede hacer de manera inesperada y si el contrincante ya tiene como el ciento o algo por ciento y se acaba de recuperar y no sabes cuándo encasquetarle algún golpe pues puedes ir corriendo y hacer... y matarle. Después en cuanto a los ataques fuertes, pues son unos ataques un tanto lentos a la hora de ejecutarlos aunque dentro de lo que cabe no están mal, obviamente son los ataques fuertes pero son ataques muy fuertes y muy mortales sobre todo el ataque fuerte lateral que lo que hace es hacerte una especie de tarjeta de crédito como hace Luigi lo que pasa es que Luigi lo hace con su smash lateral y no es tan fuerte te quita 15 que como veis es como el dash attack pero es más rápido y si el contrincante ya tiene el 100% y está colocado ahí en el escenario y tú se lo haces rápidamente sin que se lo espere le puedes llegar a tirar fuera en cuanto al ataque fuerte hacia abajo, pues mete una patada que es el más flojo de todos vale, quita 10 que tampoco está mal eso sí, también es el más rápido de todos los ataques fuertes y principalmente sirve para convear porque cuando ya tiene su porcentaje le eleva lo suficiente como para que pues le puedas dar con otro ataque o le hagas un ataque fuerte hacia abajo y luego un ataque fuerte hacia arriba y lo mejor de todo es que incluso cuando el contrincante tiene el 100% esta patada no tiene un gran knockback te lo deja a la altura perfecta y puedes aprovechar para darle pues esta misma patada y tirarle y ya pues en cuanto al ataque fuerte hacia arriba pues mete un cabezazo que te sirve para desgastar pues con tres golpecitos más o menos pero oye no está mal porque cada golpe es un 10% y luego pues puedes aprovechar para hacerle ataques aéreos que le desgasten aún más lo malo es que cuando tiene ya su 100% este ataque empuja ya demasiado tiene ya más knockback que el ataque fuerte hacia abajo y hacerle un combo pues requiere de mucha rapidez por tu parte y bueno pues vamos con los ataques es más en cuanto al ataque es más pues te mete un garrazo un rodillazo y un codazo y te empuja de knockback no está mal vale lo que pasa es que necesitas como 160-170 para que esto estando pegado al borde te tire por lo tanto no es súper útil para tirar a alguien fuera del escenario pero quita 14 lo cual está muy bien para lo rápido que es y para despejar viene bastante bien en cuanto al ataque es más lateral pues te mete una patada que cuando lo hace se adelanta y eso permite que incluso aquí a esta distancia que parece que estoy lejos de Mario lo haga y sea capaz de llegarle quita 24 que es una burrada y para lo rápido que es a pesar de que le da cierto lag tiene un knockback increíble o sea los smashes de este tipo o sea le dan bastante lag si fallas hay que tener un poquito de cuidado para que no te castiguen pero si consigues acertar posiblemente mates al contrincante en cuanto al smash hacia abajo pues es panzurra contra el suelo da a ambos lados vale tanto delante como atrás quita 19 que no está nada mal pero eso sí de todos los smashes que tiene incinerar este es el más flojo vale aunque no lo parezca y en cuanto al smash hacia arriba pues lo que hace es meterte un golpe hacia arriba agarrándose ambas manos para darte con un super puño y aunque tiene un rango un poquito más justo que el smash lateral también nos puede servir para ir corriendo hacer así y dar al personaje tiene un knockback increíble 20% quita que no está nada mal y es bastante útil aunque es un poco peligroso porque incinerar es un poco lento podéis hacer esto que es la de engañar vais hacia esta dirección rápidamente giráis lo ejecutáis con la palanca derecha de los smashes y a lo mejor pues le podéis dar y matar aparte si os equivocáis y le tenéis de espaldas también le podéis dar y le podéis reventar y bueno vamos ahora con los smashes aéreos los cuales son una muy buena opción para jugar con incinerar ¿por qué? porque son golpes muy fuertes que desgastan mucho y encima son más rápidos que los ataques smashes en cuanto al smash aéreo neutral pues lo que hace es el movimiento de la caída libre y cuando se expande es cuando hace daño quita aquí de que está muy bien y de knockback es increíblemente bueno lo que hace podéis ir corriendo y hacer así y empujar y luego esperar a que venga y sin arriesgaros mucho sin salir mucho de la plataforma podéis hacerlo lo cual viene muy bien porque incinerar para recuperarse en ciertos momentos puede tener muchas dificultades en cuanto al smash aéreo hacia adelante pues da un golpe con las dos piernas el cual si das bien es muy potente ahora he dado mal aunque no lo parezca aún así ha estado bien hay que dar justo con las piernas ahora ahí se ha quedado bien y como veis de knockback no está mal a pesar de que no es el más fuerte lo podéis hacer según caéis o podéis combinarlo con algún agarre y en cuanto al smash aéreo hacia atrás pues hace lo mismo lo que pasa es que te mete solo una patata y es hacia atrás y como muchas otras veces es más potente como veis más o menos ha quitado lo mismo pero sí que es algo más potente y se nota que el smash aéreo hacia adelante y podéis ir a por él saltar y sin que se lo espere arrearle ese smash lateral hacia atrás y según la posición y el porcentaje pues tirarle directamente después en cuanto al smash aéreo hacia abajo pues te da con las dos piernas pero hacia abajo y efectivamente como muchos pensaréis es un meteórico y es un muy buen meteórico por lo fuerte que es es fuertísimo en cuanto a knockback y a porcentaje un poco en la tónica de incinero y si el contrincante quiere regresar pues lo hacéis y le tiráis aparte le podéis combinar cosas como con el ataque fuerte hacia abajo para levantarle y acto seguido hacerle eso y el smash aéreo hacia arriba pues mete una única patada hacia arriba que de todos es el que a lo mejor menos puedes utilizar pero aún así está bastante bien como veis quita bastante aunque de porcentaje no hace mucho vale de knockback sí que viene muy bien y como veis es capaz de tirar a alguien por el borde superior con bastante facilidad y por supuesto lo podéis combinar con otros ataques un poco como os dé la gana y ahora vamos con los ataques especiales de incineroar los cuales le permiten ser a un macheto de lo que ya es pero aparte también muestra las debilidades que tiene este personaje en cuanto al especial neutral que se hace con el B neutral pues incineroar lo que hace es ponerse a girar cual peonza te da te quita 20 que está muy bien y tiene un knockback brutalísimo es un muy buen ataque de defensa porque por ejemplo te estás defendiendo te desproteges rápidamente aprovechando una oportunidad lo haces y le apartas y con suerte si estás en el borde puedes hacer lo mismo y conseguir este efecto que es aún más suculento aparte si se están intentando regresar puedes hacerlo y tirarle eso sí recuerda solo saltar una vez no gastes los dobles saltos porque si lo haces pues luego te va a costar más recuperarte lo malo de este ataque es que si falláis el contrincante puede esperaros para castigaros de alguna forma aunque hay que decir que mientras estéis dando vueltas seguís estando protegidos podéis seguir haciendo daño pero como veis es menor el golpe pero por ejemplo Mario con su smash lateral veis estaba haciendo la peonza y ya no se ha conseguido darme porque su ataque pues le ha permitido el rango para hacerlo sin que él sufra después en cuanto al especial lateral pues lo que hace Cine Heroar es ir a por ti y si consigue engancharte te hace una llave que te quita 24 y con el 100% como veis tiene el knockback suficiente para mandarte pues volando básicamente tiene un alcance un poco limitado o sea que si lo hacéis y falláis cuidado porque os pueden castigar perfectísimamente o sea que tenéis que calcularlo siempre muy bien lo bueno entre otras cosas es que aunque el contrincante se esté protegiendo podéis engancharle y asestarle el golpe de todas formas y para hacer este ataque bien lo que hay que hacer es que cuando justamente el personaje vaya hacia ti cuando reboten las cuerdas esas que aparecen por arte de magia y rebote hacia Cine Heroar tenéis que darle justo al botón B al botón especial para que realice el ataque fuerte si no vais al ritmo y no lo hacéis justo cuando pasa eso pues lo que hace el personaje es lanzarle hacia arriba que tampoco está mal pero no tiene la misma eficacia y si no tocar ningún botón pues os dais un besito y ya está y cabe mencionar que el personaje sale disparado hacia la dirección en la que va a incinerar vale yo voy hacia adelante hacia la derecha y entonces Mario va a salir hacia la derecha así que vamos con el especial hacia arriba que es su recuperación básicamente se eleva y se estampa después contra el suelo de manera horizontal esto se parece mucho al a la recuperación de Paira también porque si te consigue enganchar si estás cerca de él y te consigue enganchar te arrastra y te da con el ataque de lleno lo cual es un ataque muy poderoso cuando os lancen y os intentéis recuperar os recomiendo que hagáis primero el especial lateral y luego el especial hacia arriba para tener mayor probabilidad de llegar y calcular bien que el ataque va a caer en diagonal por supuesto cuidado con fallar porque se queda un rato hasta que se puede volver a proteger o esquivar o mover y os pueden castigar y bueno pues vamos ahora con su especial hacia abajo el cual se pone en una postura de defensa lo puedes hacer de manera muy rápida lo cual viene muy bien y realiza un contraataque pero no un contraataque de daño de tal forma que te pega a ti sino un contraataque en el que se aumenta la fuerza básicamente cuando te van a dar lo realizas y bueno se prende un poco el contrincante como veis no le hace gran cosa pero la gracia está en que como veis Incineroar se queda muy candente tiene el cuerpo al rojo vivo y esto lo que implica es que el siguiente movimiento que realice ya sea especial ya sea un smash aéreo un smash fuerte o incluso un agarre va a estar potenciado y fijaos el smash lateral de antes le había quitado a Mario como un 24 pues fijaos ahora 72 y bueno pues vamos ahora con los agarres de Incineroar los cuales están muy bien los agarres hacia adelante y hacia atrás sirven para tirar principalmente porque empuja tanto aleja tanto al personaje que para luego conbear es muy complicado pero sin lugar a dudas el más fuerte es el agarre hacia atrás y después pues el agarre hacia abajo y el agarre hacia arriba te sirve para conbear aunque también aleja bastante recomendaciones pues que utilicéis el agarre hacia abajo porque el agarre hacia arriba aleja muchísimo y es muy difícil darle con 50% el agarre hacia arriba así que nos puede servir porque está más cerca y le podemos combinar más rápidamente y ya por último tenemos el smash final de Incineroar el cual para jugar para combatir uno contra uno está muy bien vale porque tiene una capacidad de alcance muy amplia vale lo que hace es ir hacia adelante y como veis atraviesa todo el escenario aparte que lo hace bastante rápido pero solo es capaz de enganchar a uno lo que hace es engancharte te hace ahí una animación de super llaves de ataque ahí estamos y te termina reventando en una explosión que con un 30% como habéis visto es capaz de tirar fuera al contrincante pero sin embargo solo agarra al primero vale y el resto va a sufrir un poco cuando acabe el ataque porque como acaba en una explosión pues esa explosión le hará el resto vale aunque tienes que estar cerca para que te haga algo y como veis pues a los dos que no ha agarrado no les ha hecho tanto y bueno pues creo yo que seremos capaces de matarle al 0% vamos a ver le enganchamos le hacemos una llave otra llave puñetazo en la espalda espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros en el botón de aquí abajo tenéis también aquí abajo la lista de reproducción con todos los personajes combos ataques y mi encanto personal por supuesto podéis seguirme en las redes sociales gracias a los pros más por apoyar y ser tan geniales siempre más es más y nos vemos en el próximo vídeo adiós y pasarlo bien y y y y y y